Hola, buenos días. Le llamo de aquí del hospital, del par de Taulí, de Sabadell. Sí. Vamos a ver, ¿cuándo tiene usted la próxima revisión de lo de la operación? Me dijeron que me llamarían al mes, ya he hecho más de un mes, porque fue el 15 de noviembre. Es lo que le iba a decir, es que vamos con un poco de retraso. Bueno. A día de hoy, más o menos, ¿algún tipo de molestia o algo ha tenido? Un par de veces, sí contaba, pero parece que luego iba como así de vientre y se me quitaba, aunque yo no sé si es de eso o... Es lo que le iba a decir. ¿Normalmente usted cuántas veces va a hacer de vientre? Poca, porque con la dieta y eso que estoy siguiendo ahora, una vez o dos veces, si acaso. ¿Normalmente tiene usted el mismo horario cuando va al baño? Sobre todo por la mañana, cuando me levanto. ¿Qué horario? Dígame horarios por la mañana, por favor. Ah, pues bueno, a las siete y media. ¿Normalmente cuando le entra a usted, digamos, como ha dicho, que le viene el ataque, digamos, y el estómago percibe, digamos, el momento de que tiene que ir usted al baño, ¿normalmente es inmediato o es primero amenaza y luego va usted al baño? No, no, primero tengo que ir al baño. En cuanto me noto yo algo, tengo que ir al baño. Es decir, que me voy. Sí, sí. Es decir, vale, es para apuntarlo un poco por los síntomas. ¿Qué posición está utilizando usted? Porque esto es muy importante por, le cuento, depende cómo sea el baño, dónde está yendo usted en su puesto de trabajo, porque si es de los antiguos, de los de poner los pies y... No, de eso ya no hay. De eso no son, ¿no? No, no, no. Porque hay fábricas todavía que tienen esos baños y esos son malísimos porque la curvatura, digamos, del estómago no permite que esté estén en el vientre. De gases, ¿cómo andamos? Hombre, tengo gases, sí. ¿Tiene gases? Bueno. ¿Se está tomando lo que le dimos? No, ya no, ya no. Esos fueron los primeros días. Los sobres, ¿no? Sí, sí. Eso fue la primera semana. Luego ya como empezó a no dolerme, pues ya no tomo sobres. Si no me duele, ¿para qué lo voy a tomar? Vale, perfecto. Vale, entonces dice usted que entra usted, digamos, al baño a las siete y media, pone usted el primer registro. Luego usted por la tarde también me ha dicho que sobre las cinco y media vuelvo otra vez a meter el día. Hay días que no, hay días que una vez al día, por las mañanas y luego ya no. Una vez solamente, ¿qué días son esos de una vez? Pues yo no le puedo decir días a eso, yo no sé. Hay entre semana, hay veces que una vez y otras veces que son dos. Los gases, los gases sí es importante que me diga un poco cómo son. Si son largos, de largo recorrido o de corto recorrido. Se lo cuento por lo siguiente. Cuando hacemos la operación de la vesícula, lo que hacemos es recortar, digamos, parte de la tripa. Entonces, de una manera o de otra, ahí hay pérdida de gas, de gas interior que se produce para el estómago. Por eso le digo, usted cuando va al baño, cuando tiene usted, digamos, un momento de que le viene, digamos, un volumen de gas, ¿qué hace? Pues yo lo suelto todo, yo lo que venga lo suelto, yo no me dejo nada adentro. ¿Usted está que le viene, por ejemplo, el regalo y lo tira? Sí, sí. Vale, es para apuntarlo aquí. Bueno, ¿está usted ahora mismito dónde? ¿En el trabajo? Sí, estoy trabajando. Bueno, yo le voy a pasar de todas maneras con el departamento de citas, ¿eh? Vale, vale. Hola. Hola. Soy Lancharo. Esto es una broma de cadena vial. Escape en la radio, chavalote. Miguel, que te estamos gastando una broma telefónica desde el programa Atrévete de Cadena Día, que soy Isidro Montalvo, que me oye, que enhorabuena por esa operación, que no tienes nada, hombre. Mucho gusto. Tú sigues yendo al baño sin problemas. Sí, sí, yo lo suelto todo. Venga, un abrazo grande. Venga. Adiós, Charo, bonita. Chao, 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 chao. Hola, muy buenos días. Le llamo de la casa de concesionarios de la firma. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Es referente a un vehículo que ha adquirido de nuestra casa. Sí. En Cuenca. Vale, y quisiéramos hacerle algunas preguntas referentes, digamos, a cómo ha sido, digamos, recibido el vehículo para usted, si tiene algún tipo de... No, no tengo ningún problema. Una pregunta que le quiero hacer. Referente, digamos, a la primera vez que cogió usted el coche, ¿de verdad que ya usted con el coche o no? No, es que no me entiendo bien. A ver, es de verdad repetir la pregunta. No, no se preocupe. Me refiero que usted cuando compró el coche... Sí. ...no sé qué modelo tenía usted anterior, porque desconozco cuáles son los modelos anteriores que tenía. No, no tenía ningún Sea León. No tenía usted ningún Sea León, ¿no? No. Entonces, cuando usted se monta en el coche, digamos, ¿la adaptación, digamos, como manejo, cómo lo ve? Pues, no sé, era algo como coche nuevo. Entonces, aquí, por supuesto, con lo que es en sí, ¿no? Sí. ¿Y en qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? Sí, por ejemplo, si usted dice, por ejemplo, que el vehículo ha tenido, digamos, este tipo de movimientos en estos dos últimos meses, ¿verdad que ya cuando usted está, digamos, en el coche o normalmente en esos dos meses estaba ya, digamos, con una creación independiente justificada con el rodamiento? No, ya estaba... Yo siempre hacía esos proyectos, normalmente. Sí, pero aquí, por supuesto, con lo que es, como me ha dicho antes, en base 6, ¿no? Sí. Sí. ¿Y por qué base 6? ¿En qué sentido? ¿Por qué? No sé, pues porque es así. En base 6, ¿a qué te refieres? Claro, es lo que le iba a decir. El coche tiene una base 6, que es la base 6 europea, donde los rodamientos, digamos, él tiene una captación de memoria, el vehículo, de saber si va por lugares, digamos, un poquito rocosos, o si va, digamos, por pedanías o va por autopistas, que es Alquitrán. Esa memoria muscular que lleva, digamos, el vehículo... Sí, de las suspensiones y demás. ...de las suspensiones, correcto, quedan almacenadas en un disco duro que están creados con una independencia, digamos, generalizada por parte, digamos, de ciertos sistemas que puedan estar operativos en KSB, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se está creando, digamos, también un, digamos, estudio en general a nivel de lo que es la casa para que podamos rendir, digamos, una creación más base de la situación de tal, ¿me entiende? Entonces, la pregunta exacta, digamos, para ustedes que son clientes de este coche, ¿lo de aquí ya con el coche o no? Sí. Sí, ¿y por qué? Porque mi trayecto por donde paso, pues es lo que te digo. No, pero no le estoy preguntando por el trayecto, es que está usted encabezonado con el trayecto. No, no lo llevo a entender, no sé. Vamos a ver, si usted, el coche, dice que hace el uso de autovía, ¿lo de aquí ya con autovías o normalmente está con una creación independiente que va a estar justificada, digamos, con una base 6? Sí. ¿Y en qué sentido? Yo no sé, no lo llevo a entender. Pero me refiero, es decir, la pregunta es muy sencilla porque el coche, digamos, la memoria la tiene almacenada en el check control que lleva. Sí, lo tiene almacenado. Eso, pero le digo que si da aquí tú con la amortiguación, ¿sí o no? Sí. ¿Sí qué? Sí que la verdad es... No lo entiendo, vamos a ver, es que si... para mí eso... No, pero digo que se ve aquí ya usted ya con el coche cuando lo compró. Que si vengo ya... Que se ve aquí ya cuando ya usted lo compró o anteriormente ya estaba gestionada, digamos, la amortiguación. Ah, eso no lo sé. Claro, por eso, es que esa era la pregunta, claro. Eso no lo sé. Y entonces, depende de lo que me conteste usted, es lo que nosotros ponemos en la ficha, por eso le estaba preguntando, que si da aquí tú... No, eso no lo sé. Le voy a pasar un momentito de Tamanas, un momentito con el jefe de ventas. Vale, gracias. Le paso un momentito. Vaya, que sí, con una aromita fresquita muy rica, Adisidro. Se cago en su... Venga, feliz año. Gracias. Diego, ¿cómo estamos, hombre? Que si ya aquí tú... Que si ya aquí tú... Claro que sí, un ya aquí tú ahí fresquito muy rico, que te está gastando tu amiguete, que dice que está dando una buena con el coche. Ya era cuando lo pilla el ya aquí tú este. Venga, Diego, un abrazo a los dos. Adiós. Chao, 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 chao. Cuidado con el de aquí, tú fresquito, rico. Dime. Buenos días, control del teléfono fijo. Feliz año. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa, caballero? Pues no vamos mal. Bueno, eso es lo importante. Vamos a ver, ¿qué le pasa al teléfono? Que están ahí ustedes un poquillo, que están ahí, que dice que no reciben bien los tonos. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Pues el cable que va al bandillar, ahí se afloja y no se... Claro, si es que estamos, estamos que cada vez se hace peor material. ¿Usted se acuerda de los antiguos teléfonos? Ah, pues no. ¿Usted no se acuerda de los que estaban colgados en la pared? ¿Eso no se estropeaban? Pues sí. Me voy a pasar un momentito con técnica, un momentito. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Técnica, buenos días, caballero. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo andamos? Ay, no vamos mal. Eso es lo importante, que no vayamos mal. ¿Qué tal vienen los reyes? ¿Vienen bien o no? Ya vienen demasiado bien, porque ya se han buscó mayores. Ya, me lo imagino. Pero bueno, ¿ha pedido algo o no? Yo he pedido salud. Bueno, por lo demás, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues ahí vamos tirantillo. Vale, eso es lo importante, que vayamos tirando y que no sean billetes, es lo que no hay que tirar. No, eso como hay pocos, tiramos pocos. Muy bien, le voy a pasar un momentito con el rey Melchor, un momentito. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Buenos días. Buenos días. Soy Melchor, ¿qué tal está? Muy bien, vamos marchando de pateco. Bueno, pues nada, aquí estamos ya con los regalos ya cargados, que vamos a ver si empezamos a repartir. Muy bien. ¿Qué ha pedido usted? Salud, me ha dicho, ¿no? Pues sí. ¿Y qué más cosas? ¿Unos calzoncillos? ¿Tengo aquí en la carta? Sí, calzoncillos tengo muchos. ¿Sí? Qué bueno. ¿Usted sabe la canción esa de... Ya vienen los reyes magos. ¿Sabe usted esa canción? Pues sí, que la oigo de cantar. Sí, ¿y usted qué tal canta? Mal. Mal, es igual que nosotros, nosotros igual, mal. Venga, pues le voy a poner un poquito la canción y cántemela conmigo, venga. Ya vienen los reyes magos. Yo no sé cantar ya, soy muy mayor. Pero que va a ser usted mayor, si usted tendrá 40 años. Sí, ya. Y otro 40 y pico más que... ¿80 tiene usted? Yo tengo 86. ¿86 años tiene? Hombre. Pero si está usted como una rosa. Sí, ya, ya. Claro, por eso le pide a usted a los reyes salud. A ver. ¿Usted qué quiere, meterse en los 120 años, a que sí? Por lo menos, por lo menos. Bueno, escuche, que esté pendiente, porque mañana por la noche estaremos metiéndonos por las ventanitas. Muy bien. ¿Y el resumen de la vida cuál es? Pues cuál es, que yo no lo sé siquiera lo que es la vida, que está muy mala. Está muy mala. ¿Usted qué se ha dedicado? ¿A qué trabajaba usted? Pues yo se lo voy a decir, de del campo toda la vida. De toda la vida en el campo, ¿no? A ver. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo José Ramoso Martínez. ¿Sabe usted de dónde le estoy llamando? Pues yo. Le estoy llamando de la radio. Le oigo mucho por las noches de la radio. Ah, pues sí, ya que hay veces que por las noches también está votando un poquito. Pues le estoy llamando de la radio y desde aquí le mandamos un abrazo muy grande. Pues igualmente. Sí, le vamos a felicitar con su nombre y todo, porque es usted una persona encantadora. Sí. Estamos llamándole desde Atrévete de Cadena Dial, una emisora de radio y de música muy alegre en español. Pues muy bien. Por don José, que me alegro muchísimo de haberle encontrado y tan simpático y tan lleno de vitalidad. Claro. Un abrazo muy grande y felices reyes. Igualmente. Adiós. Ya, don José, vamos a colgar ya. Adiós. Venga, vamos a colgar. Adiós, don José. Adiós a todos. Adiós, muchas gracias. Adiós. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Sí. Feliz año, ¿qué tal? ¿Qué hacéis? ¿Quién eres? No te conozco. Dile a Goyita que se ponga a serfabrando. Goyita no, no. Pero escúchame, Josefa, que te lo tengo que contar. Josefa, no, yo soy Carmen, perdona. Bueno, es que yo te cuento lo que ha pasado. Es que estuvisteis aquí en la noche vieja. Pero, perdóname. Oye, Josefa, pero lo vamos a discutir. Que yo no soy Josefa, perdona. Pero si me ha dicho tu cuñada que te llame. Si me ha dicho tu cuñada que te... Pero escúchame, que yo no soy Josefa, yo soy Carmen. Que la otra noche, cuando... Déjame que te lo explique, hombre. Sí, dígame. Oye, que me estaba equivocando. Espérate, espérate, que me estaba equivocando. Claro, yo le estaba diciendo, perdone, perdone, pero que yo... Si es que resulta que estaba llamando a una señora que no tenía nada que ver... Pero perdona, que yo no soy Goyita, que se está equivocando otra vez. Que si es que he llamado a la persona de antes que he llamado, una señora. Ahora mismo, ahora mismo me está llamando a otra señora. No, a la de antes, a la de antes, que estaba el marido que se llamaba Paco. Que es que me estaba equivocando. Pero perdona, que mi marido no se llama Paco. Pero vamos a ver una cosa, que estaba yo llamando a otra persona... ¿Y a quién estás llamando ahora? Y es por eso por lo que te llamaba tarde, porque es que me estaba equivocando del teléfono. ¿Qué tal estáis? Escucha, ¿está Goyita por ahí o no? Pero perdona, que aquí no hay ninguna Goyita, que se está equivocando de teléfono también. Vamos a ver una cosa, vamos a ver si nos entendemos. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que yo, este teléfono no pertenece a Goyita. Vamos a ver, si es que ya no es que llame yo para llamar a la atención a Goyita. Si es que me ha dicho tu marido... Pero que me escuche, que me escuche. Dime, dime, Goyita, dime, dime, dime. Que no soy Goyita, yo soy Carmen. Ah, tú eres la Lorenza, la hija del... Ah, es que te digo. Oye. Hombre, por favor. Pero bueno, pero... Hombre, por favor, le estoy diciendo que lejos nadie se tengo que ser. La Goyita, y el Lorenzo, y el Paco. Hombre, tu cabezón y él me escucha, siquiera tengo que el hombre. Hombre, pero escúchame. Ah, que le voy a hablar hablando mal y tronco ya. Hombre, una vez que puede decir, oye, pues perdona, pero no. Por la dices tengo que ser yo... Porque no se va a parar el teléfono. Oye, que estás ahí. Oye, Paco, joder, menos mal que cogiese el teléfono. Que estaba hablando con Goyita y resulta de que, eso estaba comentando a María Ángeles, que los tuppers de la noche de Nochevieja, que se los han llevado, Paco. Bueno, vamos a ver, ¿a qué número está usted llevando? Vamos a ver, Paco, que estaba hablando antes porque... Yo no soy Paco, yo no soy Paco, yo soy Andrés Criado. Que no, que tú eres Paco, tú eres Paco, y no me cambien. No eres yo Paco, bueno. No, lo escucha, no entiendo, que si está Goyita por ahí. Que no hay ninguna Goyita ni ninguno Paco. Perdona, no. Mira, la estoy escuchando yo que está detrás de ti, hombre. Que no está detrás de mí, hombre, que es un supersticioso, que eres un espíritu, ¿qué te pasa? No, un espíritu no soy, pero yo sé que está detrás de ti. La acabo de... Vale, otra cosa. ¿Vais a venir a lo de la Junta o no, de la cooperativa? ¿Pero qué coño le doy yo a la Junta o la Cooperativa? Yo no vivo en Madrid. A ver, ¿qué Junta o la Cooperativa? Vamos a ver, que te cuento. Si no hace falta que nos pongamos así. Es que va a haber Junta en la Cooperativa de Aceite. Y me han dicho que... Pero bueno, es que no razonas, ¿o qué? No te entra en la cabeza de que yo no soy Paco, ni yo no soy... Pero vamos a ver, que me han dicho, que dice, tienes que hablar con Paco, que es el que lleva el tema de lo de la Cooperativa de Aceite. Bueno, es que te razonas un poquito, es que yo no soy Paco. No comprendes que yo no soy Paco. Vamos a ver, entonces, Goyita, ¿por qué no está en tu casa? Y a mí qué coño me dice Goyita, a favor de ya no molestar más, hombre. Ya está bien, venga, anda. Ya está, es que es demasiado el tema este, hombre. Que es demasiado. A ver, paga ahí. Anda, a verlo. Venga, no le cojas, ya está. Está de que ver aquí, pues, Goyita. ¡Ca!